¡Susupalo! 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 ¡Ripo de rock! ¡Susupalo! 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 Yo bailo siempre rock and roll con la chica que salta por encima de mi y ando a mi alrededor como un sumador Siendo que mi cuerpo se va... se va... ¡Susupalo! ¡Baila de brisa! ¡Susupalo! ¡Y tu sonrisa! ¡Susupalo! ¡Baila de brisa, mi amor! ¡Susupalo! ¡Dame tu amor! ¡Susupalo! ¡Susupalo! ¡Ripo de rock! ¡Susupalo! ¡Dame tu amor! ¡Susupalo! Cuando te mueves fuera a mí pierdo la razón que a mí no pueda pensar tan solo bailo sin parar esta situación siento que mi cuerpo se va... se va... ¡Susupalo! 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 ¡Dame tu amor! ¡Dame tu amor! ¡Gracias!